¿Qué es eso? Una manzana. ¿Qué parte? ¿De qué habla? ¿Cuánto hay? La mitad. ¡Qué bien! Discúlpenme por mi acento. ¿Cuánto tienes? Falta un 25%. ¿Qué? Falta un 25%. Está loca. Correcto, le falta un 25%. ¿Será cierto que los inteligentes son mejores amantes? Di cuánto tienes. Solo el centro. Me debes el 100%. Así que te veré en los tribunales. Abran por favor sus libros, capítulo 2, página 26. Multiplicación de fracciones y porcentajes. 25%, 50%, 75%... Y 100%. ¿Quién es el jefe aquí, ese? Justificante. ¿Tú tienes uno? Bien, tendrás que quedarte allá atrás hasta que consiga otra silla. Tú siéntate aquí. ¿De acuerdo? Por favor, todos lean el primer párrafo por unos segundos. ¿Y tus útiles? No tengo. ¿Tienes que venir a clases preparado? Mi trabajo lo hago con esto. Oh. ¿Sabes las tablas de multiplicar? Sé la del 1, del 2 y del 3. El hombre dedo. He oído de ti. Si tú eres el hombre dedo, yo también soy el hombre dedo. ¿Sabes lo que puedo hacer? Sé multiplicar por 9. 9 por 3, 1, 2, 3. ¿Cuánto da? 27. 6 por 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuánto da? 54. Sí. Una difícil. 8 por 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cuánto da? 72. Quiero hablar contigo, espera un minuto. De tarea resuelvan los problemas del 1 al 20, página 26. ¿Me da mi revista, profesor Escalante? No vuelvas a traerla, ¿de acuerdo? Perdón. ¿Sabes qué es, eh? No te emociones. Dame un 6 igual que los otros profes. Voy a leer mis historietas y a ver los hoyos del techo. Y me vale. Primero tienes que aprender modales. Yo no haría eso si fuera tú. Si pierdes un dedo, ¿cómo contarás hasta 10? Ya hemos visto vatos como tú antes. Puedes salir herido. Ponte trucha. Ponte trucha. Gracias.